¡Suscríbete al canal! En su cuna ya no puede dormir La negrita lo mumbí Si no duerme no le voy a comprar Una cuna coloral Mamá la negrita se le sale en los pies de la cunita Y la negra merced ya no sabe qué hacer Tu drume le grita que Que yo va a comprar nueva cunita Y que tenga capitel Y también cascabel Si tu drume yo te compro un melón Muy colorado Y si no drume yo te traigo un babalá Te da papá Tu drume le grita que Que yo va a comprar nueva cunita Y que tenga capitel Y también cascabel Te da papá Y también cascabel Y yani cascabel Y también cascabel Y también cascabel Música Muy colorado Y si no drome yo te traigo un babalao Que da papá Tu drome negrita que Que yo va a comprar nueva cunita Que tenga capitel Y también cascabel Que tenga capitel Y también cascabel Que no te traigo un babalao Que no te traigo un babalao Que no te traigo un babalao Gracias.